A las 6 de la tarde de ayer, un grupo violento secuestró cuatro gandolas de petróleo de Venezuela, gas comunal, en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Altamira. Una acción criminal que se tornó muy peligrosa porque cerca del lugar había encendidas fogatas, hogueras, porque eso no se llama fogata, hogueras, con material inflamable. Si el fuego hubiese llegado hacia ese combustible, la tragedia hubiese podido ser de proporciones incalculables. ¿No me cree? Mire este material. Buenas tardes, señoras usuarias y usuarios de Venezolana de Televisión. En este momento son las 6 y 40 minutos de la tarde. Lo que ven al fondo es la autopista Francisco Fajardo, a unos 200 metros del distribuidor Altamira. Contamos uno, dos, tres, cuatro camiones cisternas con gases inflamables y combustibles que han estado secuestrados. El día de hoy, como pudieron observar en las imágenes de nuestro compañero en la cámara, Aquiles, las declaraciones de las personas que allí están, preferimos morir antes que perder la libertad, así no nos van a disparar. Y ese tipo de menciones que ya muestran un carácter violento, nuevamente, al igual que el 12 de febrero y el resto de estos días, de una manifestación que supuestamente se dice pacífica, pero tiene este tipo de protestas. Secuestraron un camión de PDVSA Gas, le quitaron la llave al conductor. Pudimos observar en el momento que hacíamos el recorrido, el tránsito de ocho policías regionales del estado Miranda, que intentaron hablar con las personas que estaban allí, simplemente se fueron. Después de conversar con ellos, no hubo ningún tipo de actuación. En este momento, quien resguarda la autopista Francisco Fajardo para evitar algún incidente mayor es la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Repetimos, fue secuestrado un camión de PDVSA Gas y retenidos otros tres vehículos de este tipo. En este momento, vamos a entrevistar al conductor de este camión cisterna. Son las 9.15 minutos por motivo de seguridad. El compañero nos ha pedido que no mostremos su rostro. ¿Nos podrías indicar, por favor, cuántas horas estuviste acá en La Tranca? Ocho horas aproximadamente. En esas ocho horas, ¿cómo fue la actitud de los manifestantes que aquí se encontraban? Bueno, tuvieron bastante agresivos, intentaron bajarme de la gandola varias veces, intentaron hacerse uso de la gandola, pincharon un caucho, rompieron una tubería de aire. O sea, se comportaron de manera bastante bárbara. Una de las cosas que nos preocupaba, nosotros grabamos cuando estábamos acá desde las 2 de la tarde, era que teniendo un camión cisterna, prendieran barricadas de fuego tan cerca del camión. Bueno, ¿qué peligro pudo haber generado esa situación? Bueno, podría haber incendiado la cisterna, a su vez la compensación de gases hace una explosión y perjudica todo lo que está a su alrededor. Un aproximado hasta de 50 metros alrededor de lo que está de la gandola. ¿Cuál sería tu mensaje, como conductor de esta cisterna, como parte de Petróleos de Venezuela, a esas manifestaciones violentas que has visto el día de hoy, que te causaron un retraso de 8 horas y el peligro? No solamente los daños que se le hizo a este vehículo, a este camión, sino, repetimos, lo peligroso que pudo haber significado que parte de ese fuego de las barricadas hubiera llegado acá. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Que si queremos hacer algo bien, que lo hagan en paz, pero que la paz sea verdadera. No que digan que van a trabajar en paz y entonces están inventando siempre una pelea, algo diferente. O sea, que actúen en paz. Con la paz se logra todo. El que golpea primero pierde. Eso es lo que siempre se ha dicho.